Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un vídeo más para el canal Amigos, hoy, madre mía, esto cuando lo vi gente, hoy vamos a ver una cosita, un error, un bug que no se sabe desde hace cuando está, yo creo que es nuevo de esta temporada que raro, que raro Caramelo, otro nuevo error en esta temporada, así es amigos pero bueno, antes de empezar con este nuevo error, que por cierto, lo vi ayer por la mañana si no recuerdo mal y dije, sé que Jager lo va a sacar, y digo, no voy a marcarme un videito de 30 segundos hablando del tema digo, prefiero ver un racionando que lo va a sacar el porcojones y efectivamente ayer por la noche lo sacó, así que estupendo pero bueno, antes de empezar decir que tenemos un canal de directos nuevos llamado Caramelo YT en este caso es de Kik, la plataforma Kik, que se supone que es la competencia más directa de momento de momento, muchas comillas, de Twitch, así que vamos a ver que tal vamos a probar la verdad, ya que todo lo que anuncian y están comentando en Kik me parece bastante bueno y todo lo que van anunciando por el contrario en Twitch me parece bastante malo cada vez se puede hacer menos en Twitch, cada vez puedes hacer, pues eso, puedes ser tú mismo no puedes hacer directamente nada en Twitch, la verdad, si dices algo que no debes, hay baneado que muestras algo que no debes según ellos, hay baneado también sin embargo con Kik puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando no hagas el imbécil pero como nosotros no lo somos, pues no hay problema amigos, vamos directamente a todo esto, lo he dicho, podéis seguirme en mi canal de Twitch llamado Caramelo YT, así que adelante amigos, adelante vamos a quitar esto para aquí y... vale, amigos, hay nuevos bugs en Remus y Sheets esto lo digo para que lo tengáis bien en cuenta, vale, sobre todo ya sabes que no estoy no estoy nada de acuerdo con el tema de los, de los enseñar bugs, errores o glitches y tal, pero hay ciertos errores que es mejor mostrarlos para que se hagan virales, para que los resuelvan con tantes ayer descubrí que el error que había en el mapa de club que salía fuera donde detectaba lo solucionaron, después de cuanto igual han pasado cuatro meses, pero bueno, lo solucionaron, vale el error de la trampilla de canal sigue estando, en fin, cositas lo que estás viendo literalmente es que puedes, puedes meterte en esa, por esa ventana en villa, vale o sea, ya no solo, en este caso puedes entrar con Amaru, no, no, es que puedes reforzar esa trampilla, perdón, esa ventana, ¿vale? puedes poner un castle en esa ventana, puedes poner una barricada normal, puedes poner una luna y es en plan ¿qué cojones han hecho para que esto ahora mismo sea una ventana? no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido mira esto, ¿qué cojones, tío? no tiene ningún sentido, o sea, me recuerda muchísimo al mismo error que hubo también en el mapa de Outback, ¿vale? el mapa de territorio remoto que pasó hace, bueno, hace un año o algo más, algo menos no lo recuerdo, la verdad, o hace bastante más, no lo sé, que también hay una ventana que si tú rappeleabas te ponías en rappel y saltabas por esa ventana, igual que esta, entrabas en una ventana inexistente pero había físicas como para entrar por ella, aquí ocurre lo mismo, me parece una locura, me parece tremepundo, pero bueno, así es esto, amigos, así es esto, o sea, lo he dicho, al igual que tenemos este error también tenemos un error actualmente que es en el mapa de canal, en la zona de taquillas, abajo de todo, ¿vale? tenemos una trampilla que va hacia la zona de gimnasio, del cual, pues esa trampilla no se puede reforzar siendo defensor no puedes, o sea, si te pones a defender ahí, que sepas que no puedes reforzar esa trampilla siendo defensor o sea, es absurdo, o sea, no puedes reforzar en ningún momento, en plan, vaya pelita, ¿qué demonios han hecho gente para que ocurra eso? no tiene ningún sentido, o sea, no sé, o sea, cada vez más, veo más favorable un Raymusixix 2, ¿eh? de hecho, ayer con el tema de conferencia, era algo complicado, porque en mi caso yo dije, bah, se va a filtrar antes por cojones en caso de que tal, pero no, no dijeron nada, era complicado que dijeran algo, pero no, yo creo que si, o de hacer un Raymusixix 2 vendrá el año que viene, si acaso, ¿eh? este año olvidarlo, la verdad pero al final ya nos conocemos todos como funciona esto, y es así, ya se sabe que por el año que viene por tener filtraciones, una de las temporadas no va a haber operadores, según comentó Lungu por cierto, Lungu como tal, lo comenté en un vídeo anteriormente, Lungu como tal ha desaparecido ha borrado sus cuentas, como ya anunció y como ya anunciamos, casualmente tiene vida personal ahora y casualmente a partir de ahora no puede filtrar nada, o ya no tiene tiempo para filtrar ha borrado todo, en plan, si no puede filtrar nada, ¿por qué borras todo? tus cuentas, tanto la de Twitter, la de Telegram, que Telegram era totalmente, era totalmente cuidado, hay que tirar otro, ah no, está totalmente a salvo en Telegram como tal, pues nada, ha borrado todo pero bueno, también los otros filtradores que hay como tal se han ido, no existen ya, o bueno, se han ido o los han echado, ya sabéis que la teoría que tengo es que o los ha comprado Ubisoft, o los ha demandado Ubisoft, o han llegado a algún tipo de acuerdo, ¿vale? no me creo que todos los filtradores en el mismo momento han decidido irse, ¿sabéis? me voy a dejarlo para que se muera a ver, 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 a ver buena salvadita igualmente, eh, buena salvada, o sea, no se ve si estando tan lejos y se hubiera podido, o sea, podía agarrarse, pero sí, sí, a la cabeza se une eso, pues otro error más, ¿no? de la administración, capa, menos cabeza, pero vale, al menos en su cámara, la acabo de hackear, sí, y a ver, a quién se le da, a él le da la kill al otro como tal, claro, porque es un kill de ataque, ah, que es el terrorista, ¿no? ahora se quede quieto, sí, hostias, se ha subido encima, tío, guapo, lo que me parece más increíble es que no haya muerto la persona que ha puesto la Claymore, pero bueno, cositas de los seis, guau, hostias, más, qué buena, eh, que talmente me te digo y qué suerte, bueno, se ha llevado, no sé muy bien por qué ha puesto esa repetición, un esto sin más, un clip sin más, la verdad, claro, para los jugadores nuevos suerte va a subir ahí arriba, porque entiendo que quiere hacer eso, ¿no? se va a caer el siguiente, ¿verdad? se cae, se mata, madre mía, claro, para los que sean nuevos el mapa de Favela, justamente esta posición del este es complicada que te cagas, ¿eh? y se vuelve a caer el otro, madre mía, se han caído todos, tú, literal, buen trabajo equipo, joder, literalmente un regalito, ¿eh? guau, vaya regalito más, más bonito, la verdad, creo que es el mejor regalo para, para Cabeyra, ¿eh? no es coña, el mejor regalo sin duda, que estés ahí mirando camaritas esperando a los atacantes y que de repente, guau, guau, que de repente se te, se caiga uno de esos atacantes y esté herido y puedes interrogarlo perfectamente, prácticamente, muy inteligente por parte de Cabeyra, esperada que, a ver si a él lo revivía bien, doble kit, se mata, se mata, guau, menos mal, gracias por acabar con su sufrimiento, tan 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 tan, ok, sabe que uno está fuera, lo tiene allí, madre mía, no le da un barco, el otro, el último izquierdo, amigo, nada, encima trolleando, trolleando, parce, encima trolleando, bueno, amigo, muy bien, a ver si tu panita, vamos, me encantan los jugadores que juegan en PC, hay gente que tienen literalmente un vibrador en la mano, o sea, ves la mano moviendo así, o sea, el ratón, es una locura, o sea, no la mano, ves el, el, el puntero, ey, hola, que buena, muy bien, ha utilizado justamente la, la clima que acaba de colocar, vaya, inexperado, inexperado, le peca la granada en la cabeza, efectivamente, me lo he imaginado, porque digo, que le peca con la granada en la nuca, ey, what happened, bueno, nada, tremebundo, que ha volvido, verdad, gente, lo está aquí esperando, a ver, que entiendo que va a ser útil, porque esto va a caer en la, en justamente en la brecha, muy buena, aunque ha puesto eliminado, pero lo ha matado la, la cali, por la nada, nada, el pulse, el pulse sin miedo al éxito, eh, se va a morir, ¿verdad? Madre, me que desastre de defensa, es, que desastre de defensores, tío, que locura, hay un ventana, hostinga, vaya zambombano, amigo, cógela, tú que tienes dientes, mama, hostima, 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 Empiezas a disparar Apuntando con el láser Tienes más precisión que apuntando O sea, que sin apuntar Bueno, claro Que sin apuntar con el silenciador, ¿vale? O sea, si tú disparas apuntando Con láser y sin láser Con láser tienes más precisión apuntando, ¿eh? ¿Qué sentido tiene? Si la propia descripción La propia descripción del silenciador dice Perdón, del silenciador del láser te dice Que el láser te sirve para disparar desde cadera Con mucha más precisión Pero si apuntas con láser Y con una escopeta tienes mucha más precisión Bueno, tengo un vídeo ya hecho en el canal, ¿vale? Si se llama por esto debes usar siempre láser En las escopetas Muy interesante, ¿eh? Estuve haciendo unas pruebas y muy bien Hay muchísima diferencia ¡Toma ahí! ¡Nah! Tremebundo, muy buena este chaval, ¿eh? Joder, menos reflejo que mi abuela, ¿eh? Y murió hace 20 años, tú ¡Madre mía! Bien, bien No sé por qué en el segundo tarda tantísimo Bueno, bueno, bueno Igualmente, exceptuando la del mute Realmente parecía mi abuela ¡Ey! ¡Toma cadera! Bueno, música épica Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Cuando son muy buenas jugadas, son buenas jugadas, lo has mido, tío, cuando son una mierda, pues sin más, aquí, por ejemplo, bastante bien, con movimiento, un poco de pena, pero muy bien, eh, bien, y además, lo he dicho, muy bien pensado Amigos, sin más, eh, videoíte finalizado, uh, me lo pasa especialmente bien en el video, eh, de verdad, estoy feliz, nada, no sé, estoy feliz Adiós, amigos, y disfruten del contenido que traigo todos los días hasta el canal, de caramelo, llevado, pues caramelo, nada, como te vas a ver, adiós, amigos, madre mía ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último video subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo, venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo